Buenas noches amigos, amigas, ¿qué tal? Gracias por estar esta noche con nosotros acá en Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar de un tema que como salvadoreños nos identifica, nos hace sentir muy orgullosos y comprometidos con la justicia, con la verdad. Porque vamos a hablar de ese hombre que según muchos de los que creemos que tenemos fe en su palabra, su mensaje y sus obras, entonces creemos que con él Dios pasó por el Salvador, como lo dijera en su momento el Padre Yacuría. Realmente vamos a hablar del legado de lo que este hombre con toda esa voz, con toda esa fuerza que representó a los más pobres de este país, nos dejó y ese espíritu sigue vivo, como dice nuestro invitado esta noche, en estos días hay fuego porque se siente la presencia de Monseñor Romero. Vamos a hablar con el premítero doctor Juan José Vicente Chopín, director del doctorado en Teología de la Universidad de Don Bosco. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, mucho gusto Luis, un placer siempre estar en este programa y sobre todo abordando un tema tan importante para nuestro país como el tema de Monseñor Romero, bueno también para la iglesia, muchas gracias por la invitación. Listo, este es el primer año que celebramos el martirio, bueno conmemoramos el martirio y este año es la primera vez que se conmemora teniendo a Monseñor Oscar Arnulfo Romero ya en los altares, de manera oficial, porque en realidad el agente hizo santo a Monseñor Romero, creo que incluso el mismo día del martirio. Es decir, es la primera vez que como pueblo salvadoreño vamos a poder pues acercarnos como pueblo, unirnos alrededor de la figura de Monseñor Romero ya como un santo de manera oficial por parte de la iglesia católica. Pero la figura de Monseñor Romero está enraizada en la gente, padre. Básicamente sí, como corresponde a una figura como esta, la de Monseñor Romero. Y digamos claramente que esa es su potencia, esa es su fuerza. Monseñor Romero en su enfoque como pastor, él sigue muy de cerca las indicaciones de Pablo VI. Pablo VI, en un texto que él tiene, un texto evidentemente pastoral, verdad, religioso, titulado Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, dice que la verdad a la cual nosotros podemos acceder es la verdad en tres niveles. Dice la verdad acerca de Dios en cuanto que somos creyentes, la verdad acerca del hombre, porque estamos hablando de la dignidad de la persona, y la verdad acerca del mundo. O sea, Dios, hombre y mundo. Este es el enfoque veritativo, o sea, el enfoque de la verdad que nos presenta Pablo VI. Y Romero lo asume, de tal suerte que el pensamiento de Romero, en primer lugar, es un pensamiento creyente, trascendente, y toda la fuerza de él radica en su fe, en la capacidad de trascendencia que él tiene. O sea, sus escritos están constantemente llenos, verdad, repletos de trascendencia. Pero él no milita una trascendencia en el sentido del fuga mundi, de huir de los problemas del mundo, sino que se enfrenta con los problemas del mundo, y así es fiel a Pablo VI, y además inicia su reflexión a partir de una base antropológica, es decir, el ser humano, la dignidad de la persona. Por eso es que es reconocido mundialmente como un personaje que promovió en modo preeminente los derechos humanos. Entonces, la fuerza de Romero está en su fe, ciertamente, pero tiene un pie en la fe y el otro pie en el pueblo. O sea, y en esto coincide mucho con el pensamiento del Papa Francisco. Por eso es que el Papa lo aprecia mucho, porque el Papa siempre anda diciendo que tenemos que escuchar la voz de Dios y la voz del pueblo. Y en Romero ha encontrado el ejemplo más claro al respecto. Y fueron tiempos sumamente difíciles los que le tocó vivir a Monseñor Romero. Y en ese contexto asumió esa responsabilidad, asumió ese enfoque heredado, digamos, de Pablo VI. Sí, fíjese que hay un texto del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan. Dice, llegarán días en que aquel que los asesine creerá que está dando gloria a Dios. Y eso se dio en el caso de Monseñor Romero, cuando asesinaron a Monseñor Romero, los que organizaron su asesinato creían que habían hecho una labor de limpieza en la Iglesia Católica, entendiendo que Monseñor Romero era una especie de escoria comunista o marxista que había que limpiar. Pero eso es lo que piensa el verdugo, el asesino. La Iglesia en sus bases no piensa eso. Sin embargo, otro texto, no ya de los Evangelios, sino de la sabiduría, dice que el justo está en las manos de Dios y que los poderes de este mundo no podrán bloquearlo. En este sentido, Monseñor Romero resurge de la insidia, o sea, los que lo asesinan creen que han terminado con él, pero en realidad lo que ha sucedido han multiplicado su ejemplo a tal nivel, que ahora al declararlo santo, al canonizarlo, él adquiere una dimensión universal. Entonces, en este sentido, Monseñor Romero viene a ser para nosotros un ejemplo de lucha, un ejemplo de resistencia y un ejemplo también de una ética, es decir, de un nivel de responsabilidad en el cual nosotros no debemos rehuir a los problemas de este mundo, sino enfrentarlos con los medios legales y con mucha racionalidad y también en mucha empatía, como lo hizo él, es decir, entregó su vida, evidentemente. Por eso creo yo que su figura, como usted justamente dice, estamos tratando de descubrir todavía la potencia que tiene, porque todavía hay mucho que descubrir de la figura de Monseñor Romero. Y parte de esa potencia se refleja en cómo incluso gente de otras religiones, de otras expresiones del cristianismo también, lo asumen como una figura potente, una figura grande, trascendental, no siendo católicos, pues, digo, y eso no sucede con todos los santos. Fíjese que hablando de eso, hoy mismo en la Cancillería hicieron un acto y presentaron este número de la revista La Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador es una universidad laica, pues, no tendría por qué, digamos, en sus estatutos, estar promoviendo aspectos religiosos de alguna denominación en particular. Pero aquí volvemos al tema ético, es decir, Romero, antes que ser un santo de la Iglesia Católica, es un salvadoreño. Y en cuanto tal, se requiere que Monseñor Romero sea visto así, es decir, es un salvadoreño y en cuanto tal ha dado un aporte mundial, en este caso. Para que un salvadoreño haga eso, ¿verdad? Entonces se requiere mucha, mucha, mucha dedicación. Y no solo hay expresiones del cristianismo que no son católicos, más que todo las iglesias históricas, como los anglicanos, luteranos y otras expresiones, aprecian mucho la figura de Monseñor Romero. Lo que me impresiona más todavía es que hay personas que se declaran ateos, que no creen en Dios en el sentido de una militancia religiosa, pero que también lo respetan. Y de allí, pues, que las Naciones Unidas lo declare, pues, como el 24 de marzo, el día de su martirio, como el día internacional de acceso a la verdad, de conocimiento de la verdad. Entonces, estamos de frente a un personaje de calado mundial, ¿verdad? A nivel del Mahatma Gandhi, a nivel de Martin Luther King. En este caso, lo único que aquí la diferencia es que en esos otros países, esas figuras han guiado a la población. A la India la ha guiado, evidentemente, la figura de Gandhi, a ser la potencia que es ahora. Y en Estados Unidos, Martin Luther King ha guiado al movimiento de liberación negra, ¿verdad? Hasta el nivel de tener un presidente negro, en el modo que fuera, pero lo han logrado. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros también ver en la figura de Monseñor Romero una persona que puede jalonar un movimiento social, que nos lleve también a posicionarnos en un modo mucho más justo, mucho más ético en El Salvador? Yo creo que sí, que es posible. Claro que tenemos que trabajar, ¿verdad? En el sentido, como estamos haciendo, promoviendo la figura, como en este canal y en este programa, y también investigando, desde el punto de vista científico, su vida y su legado, ¿verdad? Ese enfoque del que usted nos habla, padre, de la ética, a veces, bueno, de hecho, esa palabra, a veces nos cuesta entenderla, a veces nos cuesta dimensionarla, cuando la ética, la integridad, deberían ser ejes de trabajo, ejes de vida para cualquier ser humano. Bueno, ¿qué nos podría decir más allá de la ética que a veces hablamos aquí, que tiene que, más bien está relacionada el tema con la corrupción, o la no corrupción, mejor dicho, más bien está relacionada con temas que tienen que ver con el manejo de fondos, pero yo entiendo que esa palabra tiene una dimensión mucho más grande, mucho más profunda. Por supuesto que, bueno, el etos es la condición de posibilidad para poder implantar o desarrollar un sistema productivo, un sistema en el cual las garantías estén aseguradas, las garantías legales para una población. O sea, es condición de posibilidad. Y en este país lo que pasa es que se dan cosas que vulneran la ética en un modo burdo, es decir, primitivo. Vaya, pongamos tres ejemplos. No quisiera alterar yo la agenda de su entrevista, pero igual, vea, surge y lo pongo como ejemplo y vea usted qué le parece eso. En primer lugar, se crea una comisión ad hoc para ejecutar la sentencia, llevar a cabo la sentencia de la Sala de lo Constitucional que pide que se haga una ley de reconciliación. En primer lugar, se esperan hasta el último momento para empezar a hacerlo. Segundo lugar, el que estaba de presidente y evidentemente renunciado por la presión social, pero no solo por la presión, el señor Rodolfo Parker, sino que también porque está implicado en el informe de la Comisión de la Verdad en el caso del asesinato de los jesuitas. Ahí está explicado en qué sentido. Entonces, si estas personas tienen una ética, tendrían que decir, verdad, yo no estoy en condiciones de estar en esta comisión y entonces no quiero pertenecer. Sin embargo, eso no lo dijo al inicio él, sino que lo ha hecho a raíz de la presión mediática y porque ya le están anunciando, verdad, que no le van a dar el voto en el 2021. Es una cuestión pragmática. Entonces, aquí la ética es cuando me hacen esa propuesta a mí que si yo quiero presidir esta comisión, él redacta la nueva, la propuesta de ley y se empieza la discusión. Entonces, si yo tengo una ética profesional y además el que se dice católico, debería, verdad, decir, no desde el inicio, no por la presión social, no por la presión social, sino porque yo tengo una ética y yo no puedo entrar en una comisión en la cual se pueda crear una ley que sirva como un encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad. El otro caso es el tema del agua. O sea, la construcción de la ley integral del agua, que algunos equivocadamente llaman ley de privatización del agua, verdad, me parece que no es así, es una ley integral del agua. Sí, llamándolo por su nombre propio. Entonces, ahí hay diputados y diputadas, me imagino yo que son cristianas, entre católicos y evangélicos y habrá algunos que no creen nada, o sea que no tienen ninguna afiliación religiosa. Pero para una persona que tiene una ética, el bien de la población, de los pobres, es básico, porque el agua es un recurso para quien la administra, el Estado. Es una mercancía para la empresa, pero para las personas comunes y corrientes es vida. Por consiguiente, mi ética profesional y sobre todo mi ética cristiana, si es que se tiene, me dice, no, no puedo permitir que haya un ente privado tendiente a la comercialización de este recurso humano, como dice el Papa, verdad, y por consiguiente yo no... Entonces, si yo soy católico, ¿cómo voy a dar mi voto en una cosa de este tipo? No se puede, o sea, la ética no me lo permite. Ya no se diga toda la especulación que se puede generar en torno a esta figura. En ese sentido, lo mejor que pueden hacer esos diputados y diputadas es renegar de su condición de cristianos, ¿verdad? Y aún renegando de la condición de cristianos, están obligados a tener una ética profesional. O sea, porque la ética no está regida en primer orden, en primis, por una afiliación religiosa, sino que está regida por la normativa, por las leyes del país, y en modo preponderante, por el bien común y el bien de los más necesitados dentro del conglomerado social. Y si a eso le damos, perdón, padre, que quienes están en la Asamblea Legislativa son representantes de la gente, no solo los que votaron por ellos, sino representantes de los habitantes de un departamento, una circunscripción. Claro, vaya, como en este plano del análisis que usted está planteando, yo lo presento solo como ejemplo, ¿verdad? No entramos en el mérito de cada cosa. Y el tercer ejemplo es cuando la Corte Suprema de Justicia dice que no se va a investigar, del 2009, pues, hacia atrás, evidentemente, pues, hay una elevosía, ¿verdad? Son cosas, son tres ejemplos que están ahora latentes aquí, presentes en la sociedad salvadoreña, que denotan una ética profesional por el suelo, ¿verdad? De las personas que están allí representadas. Y se podría profundizar más. En este sentido, Monseñor Romero, pues, viene a ser ese referente, ¿verdad? Si él estuviera vivo, ya se hubiera pronunciado claramente contra estas tendencias, ¿verdad? Por eso, es bien interesante conocer, sobre todo para las nuevas generaciones, Padre, creo que ahí tenemos un gran desafío. Ustedes como iglesia, digo, nosotros como comunicadores, pero en general la sociedad, ¿no? de hacer que la palabra de Monseñor Romero llegue a las nuevas generaciones para que pueda perdurar ese mensaje y garantizar esa presencia de conceptos como la ética, de todas esas cosas valiosas que la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad que Monseñor Romero nos ha dejado, ¿no? Bueno, el Papa en su visita a Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud, él dio un discurso muy, muy interesante a los obispos centroamericanos y de eso vamos a predicar el domingo 24 en una parte de la humilía acerca de lo que el Papa piensa de la iglesia centroamericana. Entonces, él utiliza una categoría transversal en su discurso a los obispos y esta categoría es una palabra técnica, ¿verdad? Que se dice kénosis en griego que significa un despojamiento de toda forma de poder prepotente, de toda forma de discriminación y es un abajamiento, es decir, es una forma de estar con los más necesitados. Entonces, el Papa en ese discurso se refiere a tres tipos de kénosis, una kénosis del joven, una kénosis sacerdotal, ¿verdad? Y habla también, pues, de una kénosis de los pobres, hacia los pobres. Entonces, cuando habla de los jóvenes, eso es lo que yo le quiero leer un poco, dice, esto lo dice el Papa, ¿verdad? Porque está en el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud. La principal afirmación en este punto es, y cito textualmente al Papa, que los jóvenes son uno de los lugares teológicos, dice él, en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. Los jóvenes, en este sentido, no deben ser solamente un sector social que se debe atender, sino un lugar preferido por Dios, porque eso quiere decir lugar teológico, es un lugar donde Dios se revela, al mismo tiempo los jóvenes, y cito al Papa nuevamente, son como el termómetro para saber dónde estamos como comunidad y sociedad, y esto nos golpea a nosotros fuertísimo, porque si los que están muriendo en las calles, ya sea de la parte de los pandilleros, de la sociedad civil o de la policía, son jóvenes, porque todos sabemos que son jóvenes, quiere decir que estamos en un estado de salud como sociedad, pues, muy, muy malo. Es decir, ellos, dice el Papa, ellos ponen de manifiesto el estado de salud de nuestras sociedades, lo dice el Papa. Bien, claro. Consciente, digo yo, el Papa, del momento cultural en que nos encontramos, considera que los jóvenes, cito al Papa, en ciertos aspectos, van por delante de los pastores. Y es cierto, por lo menos en el área tecnológica, es evidente. Y son, dice, y cito nuevamente al Papa, y esta parte me gusta, porque el Papa tiene a veces estas entradas así muy populares, dice, los jóvenes son un tábano sobre el lomo de un noble caballo, dice. El tábano es ese insecto, ¿verdad?, que fastidia siempre a los animales, a los cuadrúpedos. Para que no se duerman los pastores. O sea, nosotros tendríamos que ser sensibles a este pensamiento del Papa. A partir, dice, de esta etapa de su vida, conviene orientar bien la libertad de los jóvenes. Por ello, exhorta el Papa a promover programas y centros educativos que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus jóvenes. Esto lo dice porque a su juicio, la sociedad ha abandonado a los jóvenes. Y lo cito a él, de nuevo, textualmente así, nuestros jóvenes, dice, sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador. Y además, dice, en esta parte, algo muy importante, a mi modo de ver, dice, una de las apuestas principales del Papa en esta parte es el fortalecimiento de las raíces culturales de nuestros pueblos. Y me llamó la atención lo que dice, resalta lo siguiente, dice, autoestima cultural, advirtiendo que nuestros pueblos, y lo cito a él, no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Yo sé que lo está diciendo porque muchos jóvenes emigran a Estados Unidos. Entonces, está diciendo que nosotros, nuestros pueblos, dicen, no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Y además, agrega, tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y alentada. Por tanto, el Papa dice que hay que acoger, proteger, promover e integrar a los pueblos. Entonces, así se refiere a la juventud. O sea, el Papa considera a los jóvenes no solo como un sector social, sino, que de hecho lo son, sino un lugar dentro de la sociedad o un conglomerado social en el cual Dios se revela, es decir, se manifiesta y el estado de salud de una sociedad va a estar determinado en el modo como nosotros tratemos a los jóvenes, dice el Papa. y creo que en lo personal yo le doy la razón. Totalmente, me encanta. Y usted se refirió ahí en una parte cuando citó al Papa a una parte y tiene que ver con la cultura, con la identidad. Cuando regresemos de la pausa me gustaría que habláramos de esa universalidad de Monseñor Romero y de cómo nos, bueno, se nos presenta como un referente genial, que debería ser así, ¿verdad? y cómo lograr eso creo que es uno de los desafíos que tenemos como sociedad. Una pausa, venimos con más, estamos hablando de San Romero de América, San Romero del mundo, San Romero del Salvador. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando de la figura, del legado, de esa presencia de San Romero en nuestro país y en el mundo. Identidad, en lo que usted nos estaba leyendo que dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, ahí se refería el Papa a la identidad cultural y San Romero es una figura emblemática que, bueno, yo creo que ahora cuando alguien viaja, creo que hay muchos lugares donde El Salvador lo identifican como Monseñor Romero. Totalmente, sí. Y eso debe ser aprovechado como país. Pues sí, sí, esto es el gran desafío, el gran reto que tenemos nosotros, cómo aprovechar mejor la figura de Monseñor Romero, el legado, pues, de este personaje tan especial en El Salvador. Bueno, una cosa que es necesario es que nosotros situemos el personaje en la sensibilidad cultural presente. El momento histórico que nosotros estamos viviendo es una clara expresión de lo que el sociólogo Sidmund Baumann denomina una modernidad líquida o en un sentido amplio la cultura occidental denomina la Cuarta Revolución Industrial que es ya la revolución que ha superado la máquina de vapor en la Primera Revolución Industrial que ha superado los combustibles fósiles entre la Segunda y Tercera Revolución Industrial y nosotros estamos en la Cuarta, en las energías renovables y los dispositivos electrónicos con todo lo que esto supone en las redes sociales y lo hemos visto en la última elección fue evidente que ya entró eso aquí. Sin embargo, nosotros lo vivimos en la cotidianidad, por ejemplo, cuando una persona que tiene el hábito de fumar compra una cajetilla de Marlboro Light, él lo compra, pero nunca se ha preguntado tal vez esta persona por qué tiene Light. ¿Me va a decir por qué es más suave? No, de todos modos es dañino, no es que sea más suave, sino que el dueño de la empresa de los cigarros Marlboro sabe que las personas no admiten puntos de vista rígidos en el mundo y que por consiguiente hasta el mismo producto debe dar la impresión de ser suave o líquido, como una liquidez, es decir, no hay puntos de vista dogmáticos, no hay jerarquía que pueda regirse, por eso es la gran crisis, quien no ha entendido esto va a estar en este momento constantemente en crisis. Aquí entonces figuras como la de Monseñor Romero que tiene una solidez evidente es la que puede hacer de contrapeso, por eso es muy importante situar la figura en el contexto amplio de la modernidad líquida, es decir, Monseñor Romero no es un cristiano light, sino que es un cristiano mártir y mártir significa que se jugó la vida por una causa que él consideró correcta. Llegó hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Luego, está claro que el romanticismo de la admiración acerca de la figura de Monseñor Romero no es suficiente el hecho que diga yo soy admirador de Monseñor Romero, pues si me pongo una camisa y le hago la novena a Monseñor Romero y le pongo una velita, eso está bien, pero está bien para los planos afectivos. Pero para el plano efectivo se requiere el estudio sistemático y pormenorizado de su obra para poder acceder a los principales aportes de su pensamiento y de su praxis pastoral. Y así, al haber nosotros estudiado y analizado estos aportes, planteamos la posibilidad de una plataforma social en la cual pueda y deba desarrollarse ese pensamiento. En este sentido, la fragmentación social que estamos viviendo en El Salvador, porque estamos bien fragmentados, favorece la cultura líquida, es decir, mientras más disperso está el movimiento social, más posibilidades tiene el estudioso o el ideólogo de la cultura líquida para poder incidir. En este sentido, también es importante analizar que el fenómeno que ha posicionado al presidente electo, el fenómeno que se le ha llamado Nuevas Ideas, pero podría tener cualquier otro nombre, el presidente electo hábilmente ha surfeado sobre la onda del descontento social. Pero si uno se pregunta y somete a un análisis crítico y riguroso al movimiento al cual estamos accediendo y preguntamos cuáles son sus presupuestos, cómo está estructurado, no resiste la crítica porque es una tendencia que todavía no tiene forma. Está claro que estos personajes lo han aprovechado bien, pero al país como tal le conviene un movimiento social más sólido, más integrado y por eso la lucha y el llamado a que el movimiento social no pierda de vista esa importancia de estar cohesionados y sobre todo con temas como el que estamos viendo en este caso el tema del agua es muy importante. En este sentido no distraernos mediáticamente porque es la estrategia del momento actual la distracción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a cumplir nosotros 30, estamos cumpliendo el domingo que viene 39 años del martirio de Monseñor Romero. Ahí vamos a conmemorar el gran legado de él, su martirio y va a ser como ha dicho usted la primera vez que se celebra su martirio después de su canonización o sea, un estado de glorificación por lo menos en el plano canónico religioso. Ahora bien, si uno analiza con calma eso, con serenidad, también se da cuenta que Monseñor Romero es ejemplo de impunidad porque los autores intelectuales y materiales de su asesinato todavía no han sido procesados. Pero resulta también que el viernes próximo, o sea, de ahora en ocho días se va a estar conmemorando un año del asesinato del padre Walter Osmir Vázquez que lo asesinaron en Lolotique. Monseñor Romero 39 años, el padre Walter Osmir Vázquez un año, pero la impunidad es la misma, no ha variado. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por la euforia que los mismos enemigos de Monseñor Romero lo van a promover pues como el gran santo para esconder que hay ahí un tema de impunidad que no está resuelto. Por eso el llamado al juez encargado Rigoberto Chicas me parece del cuarto del juzgado cuarto de instrucción para que el caso 134-80 que es el caso de Monseñor Romero tenga pues un avance el avance que todos los salvadoreños esperamos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo no hay que dejarse distraer. entonces hay que pasar, no puede pasar todo el tiempo uno en la nube digital y esto es un llamado también al presidente electo, no se puede estar todo el tiempo en el Twitter, en algún momento hay que atender las necesidades vitales o las exigencias que supone el realismo histórico como decía Ignacio Yacurilla siguiendo a su maestro Ortega y Gasset. ¿Verdad? Entonces, aquí la cosa se ha puesto interesante porque el movimiento social así como ha llevado a Nayib Bukele al poder así también lo va a quitar. Eso no lo debe dudar porque es una ley del proceso social que estamos viviendo. En este sentido pues insisto ¿verdad? Hay que concentrarnos no dejarnos distraer porque imagínese usted la policía captura a dos muchachos que andaban en la manifestación contra la privatización la tendencia privatizadora del agua pero no hemos aclarado el caso de Monseñor Romero entonces el aparato mediático te enfoca a los dos muchachos pero no te va a decir mire aquí Monseñor Romero no hemos resuelto el caso de los autores intelectuales y materiales de su asesinato en eso hay que tener mucho cuidado porque la modernidad líquida tiene pues la hegemonía mediática y entonces requiere pues la solidez de figuras como Monseñor Romero nos ayuda a nosotros a tener un respiro dentro de ese debate líquido que se ha generado le quería hacer una consulta tuvimos aquí la presencia del director del Instituto Nacional de Formación Docente que nos obsequió varios ejemplares de este libro que por cierto es la misma imagen de la revista de la universidad la misma imagen del corazón la puerta en el corazón donde entró la bala y le quería consultar a mí me encantó esto porque este es el tomo número 12 es el último el más reciente mejor dicho de la biblioteca escolar presidencial un ejemplar de esto se le va a hacer llegar a cada estudiante de bachillerato es una recopilación de dice selección de voces de Romero que está dividida por temas es un trabajo muy muy interesante y esto a mí me pareció genial y lo quería compartir con usted de hecho este ejemplar se lo se lo sé gracias porque me parece una manera en que esa presencia de Monseñor Romero esa figura esa identidad que nos debe dar a los salvadoreños está llegando a los muchachos con este esfuerzo del ministerio de educación como lo viste padre yo creo que sí la diferencia de la juventud actual respecto a otros a otros tiempos es que no tenían los recursos tecnológicos y ahora si uno tiene una duda si un muchacho tiene una duda inmediatamente se mete a su celular entra pues a la web y pregunta ¿qué es eso? esa es la ventaja yo creo que eso sí es una ventaja entonces pero hay que saberlo orientar sí por supuesto el Papa habla de eso de que hay que orientar bien la libertad de los jóvenes lo dice en su discurso es necesario esto y yo quiero felicitar verdad al gobierno por hacer este tipo de iniciativa en este caso para el ministerio de educación verdad y la biblioteca básica escolar ministerio de educación en el cual pues tiene un aporte sobre la figura de Monseñor Romero y aquí pues el llamado también a los docentes pues para que se se empapen así que le agradezco de hecho esta semana le terminó de contar esta semana se realizó la semana de la memoria y entonces había una directriz del ministerio de educación para que el tema fuera Monseñor Romero sí de hecho yo he estado en algunas escuelas dando temas sobre Monseñor Romero entonces le regalo también aquí el número monográfico de la revista La Universidad un saludo a Fernando Carranza y al escritor verdad y poeta también que es el director de la editorial universitaria así que genial un intercambio interesante realmente gracias y también le quiero contar que de estos libros vamos a estar regalando y le anuncio a la gente para que puedan llegar el domingo por la tarde ya después de las 5 al planetario del principito de hecho lo invito si estoy pensando irse si es un lugar bien lindo entonces vamos a estar haciendo también en ese espacio público como parte del Festival Permanente de Cultura de Paz vamos a estar hablando de la figura de Monseñor Romero y todo apunta que va a estar ahí nuestro buen amigo Romeo Reyes el cantautor interpretando las canciones de Monseñor Romero así que va a ser una tarde bonita ahora la figura de Monseñor Romero decíamos al inicio padre tiene raíces en el pueblo y ahí debemos mantenerlas esas raíces ¿no le parece? pues si esta es la gran lucha bueno el problema es que cuando se canoniza a un católico se vuelve una figura como oficial o sea no se puede decir que solamente es una figura popular sino que además está integrado en la liturgia o sea el 24 el domingo 24 hay un librito un manual donde vienen las lecturas y otra serie de devociones en torno a la figura entonces es inevitable por una parte que el santo sea una figura propuesta a todo el mundo católico y a la sociedad en general pero para que no pierda su esencia es decir las razones por las cuales llegó a ser santo y en este caso pues es porque se puso de la parte de los pobres nosotros debemos mantener ese legado ¿verdad? lo más que podamos en el sentido de que descubramos en la figura de Monseñor Romero un profeta ahora mismo nosotros hemos iniciado una investigación en Tres Calles en el Cantón Tres Calles porque los autores del texto en Santiago de María me topé con la miseria ¿verdad? dos sacerdotes pasionistas de apellidos diez macho ¿verdad? ellos manejan la tesis de que Monseñor Romero empezó a tener un juicio más crítico acerca de la realidad a partir de la masacre que fue el 21 de junio por la noche de 1975 entonces una de las labores que tenemos que hacer ahora es no reducir la figura de Monseñor Romero a un santo de camarín que decimos nosotros que se le pone la alcancilla pues y la velita pues y ya y ahí que quede no entonces tenemos que hacer ahora yo hablo de la de la segunda etapa de la investigación acerca de Monseñor Romero la primera etapa era la investigación que iba a posibilitar su canonización una vez lograda la canonización entramos en la investigación de Monseñor Romero 2.0 diría yo es decir la segunda etapa en la cual nosotros ya no vamos con el prejuicio de dañar el proceso canónico sino que vamos haciendo una investigación más con un método científico de ser posible siguiendo las reglas pues del de la academia para poder acceder a un pensamiento mucho más mucho más rico verdad desde el punto de vista histórico en este sentido verdad y saludo pues a los habitantes de tres calles y a todas las personas vinculadas a esa masacre en el sentido de los sobrevivientes de la masacre a las víctimas una cosa importante en este momento histórico es que le demos la palabra a las víctimas fíjese bien que en la ley Parker como le ha llamado pues Benjamín Cuellar verdad la ley Parker así la ha bautizado este es que en el artículo 1 se habla de de que hay una amnistía para todo verdad entonces yo creo que que no es así entiéndase una amnistía para mí digo por supuesto para Parker entonces fíjese dice se concede amnistía amplia absoluta e incondicional a favor de todas las personas independientemente del sector al que hubieran pertenecido por supuesto que más adelante dice que no no entran en esto los de lesa humanidad los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad pero ya está abierta la posibilidad para salirse del rango verdad que se ha establecido entonces la investigación esta que estamos llevando en tres calles nos va a a llevar a un estudio no solo documental en el sentido de la carta que escribió Monseñor Romero por ejemplo al presidente Molina y que después se la envió a todos los obispos de la época pero quedó en lo privado sino que ahora vamos a hacer entrevistas a los sobrevivientes a ver qué piensan ellos de esa masacre y cómo la están viviendo actualmente si han sido tomados en cuenta si se sabe quiénes fueron los responsables las personas estas de tres calles todavía andan buscando las osamentas de sus seres queridos hace algunos meses hace unos pocos meses a final del año pasado fuimos a hacer el enterramiento normal de dos de las hermanas de ellos que habían sido asesinados y cuyos cuerpos no se habían encontrado en este sentido cuando se está proponiendo esta ley Parker no se está tomando en cuenta el punto de vista de las víctimas y eso es grave y esto el criminólogo Zaffaroni ¿verdad? Raúl Zaffaroni lo ha dejado claro en su libro La Palabra de los Muertos cuando actuamos así dice él el poder legislativo usurpa el poder el lugar del lesionado o de la víctima incurriendo en una confiscación o expropiación de la víctima la elimina del escenario y se proclaman los únicos ofendidos con derecho a reprimir fíjate donde llega la perversión que el diputado Rodolfo Parker dice que yo no puedo seguir de presidente porque muchos me están atacando dando la idea de que él es una víctima del aparato mediático pero no es que no aparece por ninguna parte la víctima es decir entonces una cosa importante que podría hacer por ejemplo este gobierno antes de que salga ¿verdad? el primero de junio es crear un consejo así como hay un consejo de seguridad ¿verdad? un consejo nacional que favorezca a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en sentido amplio del sector que lo haya cometido ¿verdad? entonces ¿para qué? para que no sea la instancia judicial que es una de las instancias del Estado la que esté determinando la ley ¿verdad? y continúa Zaffaroni dice de este modo el poder político pasa a ser también poder punitivo y a decidir los conflictos sin contar para nada con la víctima llegando incluso a afirmar los victimarios que las víctimas son ellos a partir de esta confiscación el proceso penal los juicios deja de ser un procedimiento para resolver un conflicto entre las partes y se convierte en el acto de poder de un delegado del soberano ¿verdad? o del señor desde que una de las partes en este caso la víctima sale o es sacado del proceso la sentencia no atiende a su interés sino al interés del poder entonces eso es lo peligroso tenemos que tener mucho cuidado en este punto o sea en tanto en cuanto nosotros no veamos que las víctimas están representadas en la construcción de esa ley hay que oponerse taxativamente hasta que el estado o quien sea o si no el pueblo mismo se organiza por medio de los canales legales para establecer una plataforma donde las víctimas tengan la primera palabra porque ellos son los más importantes no los que han participado en el asesinato de sus familiares listo vamos a quedarnos con esta idea padre vamos a una pequeña pausa cuando regresemos me gustaría que habláramos del día mundial del agua es el día mundial del agua y es oportuno porque hubo una bueno una victoria de la gente ya que ese dictamen fue retirado ese dictamen donde se aprobaba la conformación a favor de la empresa privada del ente rector del agua una pausa y no con más San Romero siempre nos dijo al pueblo salvadoreño que tenemos que exigir nuestros derechos nos enseñó a defenderlos a luchar por ellos y uno de esos derechos padre está amenazado y tiene que ver como usted lo decía con la vida el agua tiene la amenaza de la privatización hoy que estamos en el día mundial del agua que vigencia cobra esa 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 enseñanza que nos dejó San Romero bueno Monseñor Romero para nosotros es un ejemplo de lucha en favor de los derechos humanos y eso creo que es una una digamos una una conclusión a la que se llega después de estudiar su vida y todo su legado considerando pues que Monseñor Romero es un digno representante de la defensa de los derechos humanos yo me permito leer lo que el Papa Francisco piensa acerca del tema del agua y esto lo podemos encontrar en su encíclica Laudato Si que se refiere al tema ecológico en el primer capítulo titulado lo que está pasando a nuestra casa por casa entiende él el planeta dice la cuestión del agua en el numeral 30 mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado en algunos lugares dentro de ellos el salvador en realidad el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico dice el Papa fundamental y universal porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos entonces son cinco números yo solo he citado el número 30 es del 27 28 29 30 y 31 pero si uno analiza el número 30 el Papa está diciendo en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar el agua el salvador está claro yo creo que ahí no hay ni siquiera que decir convertido en mercancía ¿qué interés puede tener la Coca-Cola en formar parte del ente rector del agua en el salvador? el bien de los más pobres eso es mentira lo que tiene interés es su mercancía ¿verdad? tener el líquido necesario para formar su lata de Coca-Cola entonces ¿cómo vamos a permitir que la empresa privada esté al interno del ente rector que de todos modos la empresa privada tiende por naturaleza a obtener la mayor ganancia con la menor inversión posible esa es una lógica normal en el capitalismo y si ellos lo quieren vivir así pues ese es su principio pero nosotros como población salvadoreña no queremos estar regidos por la empresa privada en el tema que se refiere la administración del recurso vital humano como dice el Papa básico llamado agua porque nosotros no queremos ser regidos por las leyes del mercado dice convertido en una mercancía que se regula por las leyes del mercado en realidad el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico fundamental y universal entonces el Papa tiene y tiene muchos puntos de vista dice una mayor escasez en el número 31 una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflicto de este siglo si el Papa lo tiene claro si tú le das la administración si le damos la administración del agua a la empresa privada aquí va a haber un conflicto mayor del que estamos viviendo en El Salvador porque es una cuestión de vida o muerte es decir las personas se volcarían a las calles a protestar así como han cerrado muchas veces las carreteras esto sería más todavía en este sentido hay que tomar la palabra al Papa Francisco los diputados y diputadas que están tendiendo a privatizar el agua si son católicos que reflexionen en serio su catolicismo de otro modo que se declaren de otra tendencia de pensamiento pero no católico porque aquí el Papa nos está pidiendo que respetemos el recurso en este sentido pues un llamado hacemos nosotros y sobre todo las organizaciones sociales para que estemos atentos a lo que está sucediendo porque no han desistido ahí están todavía se han detenido como bien lo dijo usted y en ese sentido es una victoria del movimiento social pero lo que tenemos que lograr es que se cree la ley integral del agua y que ese ente rector en ese ente rector no esté la empresa privada porque no nos va a asegurar el bienestar de las personas sino que va a asegurar de todos modos y en el modo que fuera sus ganancias para su empresa llámese Coca-Cola Pexicola Jumex verdad la cascada etcétera verdad son aspectos que tenemos entonces el Papa en ese punto es bien contundente y dice más cosas listo nos queda poco tiempo padre pero tenemos actividades este domingo 24 de marzo en la conmemoración del 39 aniversario del martirio de San Romero entiendo que hay una actividad muy interesante inicia en el divino salvador del mundo en la plaza y luego hay una peregrinación de la luz hasta catedral y allá es la misa conmemorativa a las 7 de la noche si eso es el domingo el domingo el domingo pero también está la misa en el hospitalito a las 7 de la mañana la tradicional misa que se hace en el hospitalito y también en la cripta a las 10 de la mañana hay otra eucaristía esa la va a oficiar usted si voy a estar ahí si primero Dios verdad y también pues hay actos culturales que se hacen tengo entendido que la comunidad de la cripta no va a hacer actos culturales sino que van a llegar de las distintas comunidades de donde fueron asesinados algunos sacerdotes de la lista grande que tenemos y van a llegar a hacer algunos cantos propios de la memoria de los mártires y se van tienen un programa verdad así que la invitación es a que participemos en los actos que podamos verdad dentro de este marco conmemorativo del 39 aniversario del martirio de Monseñor Romero primera primera conmemoración después de su de su canonización verdad perfecto padre yo solo tengo agradecimientos para usted porque viene a compartir estas opiniones estos mensajes y este tema para nosotros es fundamental porque somos un medio de comunicación comprometido con la verdad con la justicia y obviamente ahí Monseñor Romero es esa esa luz ese faro que nos que nos guía así que muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación y siempre le felicito verdad por su trabajo y también que siga difundiendo los libros y no las armas verdad claro que es el ideal que nosotros tenemos gracias y ustedes amigos y amigas gracias por la sintonía quédense hay más para todos y para todas pasen buenas noches